Este es el vestido que me voy a poner para el salsadromo. ¿Te gusta? Mi amor, te ves hermosa. Te queda precioso. Pero cuántas flores. Y vuelve la burra al trigo con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes, caramba? No pueden dejarse de toquetear, de besarse, de abrazarse. ¿Por qué no platican? Y con ese vestido no vas a ningún lado ni a la esquina. Está muy corto. Vete a poner unos pantalones. ¿Es corto? Sí, es corto. Vete a cambiar. Te va a dar una pulmonía, caramba. Mucho cuidadito. Caray. Está casi lista. Ya le di el primer beso. ¿Con quién hablas? No, nada. Una amiga que iba a venir con nosotros al salsadromo, pero como que se lo complicó. Ah. No me mandes mensajes ahora. Jorge casi me cacha. Oye, esta güera me está gustando de veras. Voy a tratar de que durme un buen la mentirita. Todo lo que quieras, amiguito. Todo lo que quieras. ¿Vas a seguir hablando o qué? Ya casi, mi amor. Es que le estaba escribiendo a otra amiga a ver si ella sí puede venir. Y como que parece que sí. Ojalá. Bueno, me voy a ir a cambiar. No, no, no. No te vas a ir a cambiar, nada, mi amor. Te se queda así que te ves preciosa. Es que tú eres tan dulce. Eres muy linda por dentro y pues demasiado linda por fuera. Pareces un angelito. Ay, no, Juanito, ni me conoces. Tengo un genio que nadie me soporta, la verdad. Hola, Jorge. ¿Qué onda? ¿Por qué no nos saludó? No sé, a lo mejor se peleó con Margarita. ¿Cuánto te debo? Cinco cincuenta. Toma, quédate al cambio. Gracias. Bye, gracias. Ábreme, Jorge. Jorge, te acabo de ver entrar. ¿Me puedes abrir la puerta? ¿Qué pasó? No vi que me estabas siguiendo. Primero no me saludas y después me avientas la puerta a la cara. No, no te vi. Tampoco tengo ojos en la espalda como para ver que me estás siguiendo, ¿no? ¿Qué te pasa conmigo, Jorge? No me pasa nada. Nada. Yo pensé que tú y yo éramos amigos. No, a mí no me interesa ser tu amigo. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Me puedes dar una razón? Bueno, pregúntale a Lupita, ¿no? Más fácil ella te puede contestar. ¿A Lupita? Sí. ¿Qué le voy a preguntar a Lupita? ¿Qué te dijo, Jorge? ¿Qué te dijo? Que besaste a Benjamín. Lupita me va a escuchar. No es la culpa de Lupita. Ah, no, no es la culpa de Lupita. ¿Y por qué te está contando mis cosas que además a ti no te incumben? A mí no me estaba contando nada. Ey, ey, no te vayas. Le estaba contando a Pedrito y yo escuché. No es su culpa. No me grites. ¿Y sabes qué? Tampoco tengo mucho que decirte. Ah, entonces sí lo besaste. Él me besó a mí. ¡Ay, él te besó a ti! ¡Ay, no, pobrecita! Y tú te dejaste nada más, ¿no? A ver, Jorge, ya párale. ¿Ya párale qué? Ya párale nada, Angie. ¿Quieres saber por qué estoy así? Estoy así porque... Ni siquiera es porque estoy soloso, es porque eres una habladora. ¿Pero cómo te atreves a decirme algo así, Jorge? No, porque lo eres, Angie, porque lo eres. O sea, te pedí perdón mil veces, te hice un video, te hice una carta y nada, y llega un güey que apenas si conoces y le das un beso y a mí dale y dale con ese discursito de que ay, no confío en los hombres, me la quiero llevar lento y yo escuchándote. O sea, qué tonto soy, neta, qué mal vivir contigo, qué mentirosa eres. Que no piensa en el dinero, solo que...